¡Ay, Veracruz! ¡Saludos a Veracruz! ¡Saludos a quienes nos ven desde allá! Les tengo una notición sobre uno de los veracruzanos más notables de aquel estado. Ni más ni menos que... ¡Javier Duarte! ¡Javier Duarte! El más notable. Y es notable... ¿Qué pasó? Javidú, Ratidú... ¿Qué otro poro le dicen? De todo, ¿no? De todo. Uñez Largas, en fin. Javidú, muchos dirán... Oye, Nacho, ¿cómo que notable? O sea, notable... Agustín Lara. O sea, notable veracruzanos, de verdad... No. Notable, digo, no por sus aportaciones a Veracruz, sino por sus notables tranzas. O sea, se notaron las tranzas. Fueron muy notables sus tranzas en Veracruz. Es el ejemplo de cómo en este país, y a propósito de la noticia que acaba de surgir sobre Javier Duarte, eso me va a permitir a mí, esta mañana, señor y señor, ejemplificar que en este país hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Digo, desde hace muchos años los han habido. ¿Sí o no? O sea, diferencias en todo, ¿no? Este, los que ganan mejor que otros, el género de primera masculino, el de segunda el femenino, ciudadanos de primera y de segunda frente a la justicia, de primera y de segunda frente a lo que tú quieras, ¿no? Frente a lo que tú quieras. Incluso hasta, si quieres ir a un bar, ¿sí o no? Adán, y tú que antes te ibas a las fiestas, este, allá a ponerte guarapetas, ¿sí o no? Este, en la entrada te decían, tú sí, tú no, tú sí, tú no, porque tú te ves bien vestido, tú no, ¿sí o no? Servicios médicos ahora, ¿no? Si tienes una palanca, pues bueno, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Bueno, tengo noticias que comprueban cómo la justicia mexicana, la justicia mexicana, con los mexicanos pobres, con las indígenas pobres, con los sin poder, con los mexicanos de segunda, que son el 99% del país o más, es una justicia bien perra, ¿sí o no? Así se pone la justicia con ellos. O sea, se pone, o sea, te acusan de algo o vas tú a pedir que te ayuden en algo, vas tú a denunciar y la justicia se pone bien perra, pero no contra el que cometió el delito, contra ti, sino contra ti. Y si tú cometiste el delito y te apellidas, ¿cómo te apellidas, Maricho? ¿Valerio? Perra. Porque eres nadie, porque eres de segunda, porque eres mujer, porque eres pobre, porque eres indígena, porque estás embarazada, porque te violaron. De segunda, ¿no? Les huele a miedo. No, más bien, no les huele a miedo. Huelen el miedo, quiero decir. Ojalá les huelera el miedo. No, ¿a poco no? Huelen el miedo. Nada más llegas tú allá y te huelen el miedo. Y ahí está la justicia sobre ti, porque eres de los mexicanos de segunda, ¿no? Te hunden. Y entonces, esa justicia perra es implacable contra ti, porque eres un mexicano de segunda. ¡Ah! ¡Ah! Pero no fuera la justicia frente a ciertas personas influyentes, poderosas, ricas y políticas. ¿Por qué es tan blandita? ¿La justicia es tan blandita como el corazón del chino cuando está frente a una orden de tacos de suadero? ¿Sí o no se te ablanda el corazón chino? Se te parte el corazón, ves ahí el suadero, la grasita, la cebolla, el cilantro y la salsa verde. Así la justicia. Así la justicia frente a los poderosos. Así la justicia mexicana frente a los influyentes y a los que se apellidan chido, ¿no? Y la justicia trata a ese mexicano de acá, de los de acá, de primera, con un amor, de verdad, con un amor que ya quisiera Rivas de su esposa. Se los juro. Chequen nomás esta historia. Esta semana, Isabel Porras Odriozola, magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal, revocó el decomiso, repito, revocó el decomiso de los 40 inmuebles cuya propiedad se atribuyó a los prestanombres del ex gobernador veracruzano Javier Duarte. Es decir, estas propiedades que mediante testaferros se agenciaba Javidú al paso de los años mientras era gobernador de Veracruz, le fueron devueltas al estatus original. ¿No? Tome usted, usted disculpe, acá están 40 inmuebles, aquí están las 40 propiedades, respetable, respetable señor don expriista. Eso es importante, expriista. Es un buen dato, ¿no? Porque ya vieron la campaña del PRI, ¿se acuerdan? Aquí hemos platicado de la campaña del PRI, de échale la culpa al PRI porque según el PRI construyó todo, el IMSS, el Issste. Gran dato, es ese ejemplo que nos ayuda tanto a echarle la culpa al PRI. De las tropelías que hicieron con esas siglas gobernadores acusados de corrupción en los últimos años. Mientras hoy en las cárceles de México hay mujeres indígenas y no indígenas, pero sobre todo indígenas a las que no se les pudo traducir ni su juicio ni sus acusaciones, mientras hoy en las cárceles hay hombres pobres que no tienen cómo pagarse un abogado para defenderse y comprobar que son inocentes, mientras tantos mexicanos son encarcelados acusados de delitos menores que ojo, no justifico violar la ley, pero babyface, hay de delitos a delitos. No es lo mismo robarse una lata de atún, no es lo mismo robarse una camiseta que robarse decenas y decenas de millones de pesos de los mexicanos. Ojo, no se justifica, pero es una realidad que hay de delitos a delitos. Mientras hay miles de mexicanos esperando hoy en día una sentencia, es decir, están en la cárcel babyface, pero no tienen una sentencia, están esperando que les dicten la sentencia y esa sentencia puede ser en tu contra o a tu favor. Bueno, mientras hay miles en las cárceles esperando una sentencia o que insisto, son inocentes y están en esos penales, Javier Duarte, mexicano de primera, obtuvo de medio vuelta todos sus bienes, estos 40 bienes inmuebles. Para ser exactos, se canceló el decomiso que no implica que los bienes vayan a ser devueltos a sus propietarios oficiales, sino que van a continuar a la espera, ya no van a estar, digamos, en las manos de la autoridad, se van a quedar en las manos de, en este caso, los que acusan testaferros de Javier Duarte, prestan nombres de Javier Duarte, que es un testaferro, pues es, oye, hazme un paro, carnal, necesito que me compres la cámara 2, pero pues yo ahorita soy el gobernador de la República de EPC, pues no quiero que se vea gacho, ahí te va la lana, cómpralo a tu nombre y ahí luego, en unos años, nos arreglamos y me pasas mi camarita. Eso es un prestanombres, es un testaferro. Bueno, esas propiedades continuarán en espera, aunque según las versiones, al menos cuatro de estos inmuebles ya le fueron devueltos, fíjate el privilegio, y se le fueron devueltos mediante sentencias de amparo. Qué chulada, ¿no señora? ¿Quién dijo que la justicia en México no sigue dándole algunos chulos de cuello blanco caricias con la ley? ¿Quién dijo que Javier Duarte no merece abundancia? Ahí está su abundancia. Eso sí, Arturito, por favor. Duarte alegó que había sido juzgado con pruebas ilícitas y pidió excluir los documentos bancarios que son la base de la acusación, o sea, le sacaron unos documentos bancarios de él y dijo, es ilícito que hayan sacado esos documentos bancarios, argumentando que la Fiscalía General de la República violó su derecho fundamental al secreto bancario por obtener esos documentos sin orden judicial de por medio y pues dice Javier Duarte no se vale no se vale violar la ley dice Javier Duarte no se vale violar la ley para no se vale no se vale violar la ley contra Javier Duarte no, o sea, no se vale violar la ley contra Javier Duarte o sea, él sí puede contra Javier Duarte no, pero la magistrada Porras le respondió que el propio Duarte el propio expirista había consistido perdón, consintió había consistido consentido dijo la magistrada dijo la magistrada o qué lo consiente señor Duarte sí, lo consiento ah, pues hable bien parece periodista en las mañanas el propio Javier Duarte había consentido consintió que esas pruebas que ahora cuestiona como ilícitas él mismo las había dado porque se declaró culpable en un procedimiento abreviado que negoció con la propia Fiscalía General de la República para obtener una pena más bajita chiquita y bonita como Marichó ¿qué tal? oigan pocos mexicanos pueden negociar así con la Fiscalía General de la República o sea él reclamaba ay, ¿por qué tienes esos documentos que mi secreto bancario? pues usted me los dio pues usted me los dio para que le bajáramos la pena ya no entendí oiga y entonces dijo Javier ah, yo se los di ah, sí, 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 otra prueba de que hay mexicanos de primera y el resto que no importan pero ahí no acaba la cosa señora y señor ahí no acaba la cosa la juzgadora todavía no babyface la juzgadora ratificó la condena contra Javier Duarte fíjate le ratificaron el viernes la condena contra Javier Duarte por ¿saben cuántos años de sentencia por los delitos negociados? agárrense 30 dice por ahí 15 dice por acá agárrense 100 dice Maricho una sentencia no hombre implacable ¿qué digo implacable? implacable y civilisimísima 9 años de prisión 9 años de prisión ¿quién dijo que la justicia mexicana no era implacablemente tierna contra algunos? ¿no? pero además para que se sigan derritiendo de amor porque hay más la justicia le impuso la tremenda e impagable yo no sé cómo le va a ser Maricho la impagable multa de híjole chino no sé si pueda pronunciar yo el tamaño de la cifra no sé si pueda yo pronunciar el tamaño de la cifra una multa de 58 58 58 mil 58 mil 58 mil 890 pesos no no es burla Pamela te lo juro 58 mil 890 pesos de multa por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero ay qué negociazo qué bien quedó con la fiscalía ¿no? ¿a poco no hay consentidos en México? y ahora yo me pregunto Arturito por favor ¿de dónde va a sacar ese dinero Javier Duarte? ¿de dónde va a sacar ese dinero Javier Duarte si las 40 propiedades que le quieren decomisar al expriista y que se presume se agenció a través de testaferros apenas si son esas 40 propiedades apenas apenas si son un pobre patrimonio de 21 parcelas en Campeche 5 departamentos en Cancún 4 inmuebles en un condominio en el finestre de Ixtapa en Guerrero 4 departamentitos ahí en Torre Pelícano de Boca del Río 3 departamentos en Bosques de Santa Fe 2 departamentos allá en esta mugrosa colonia Polanco creo que se llama en Polanco y un mugroso edificio un edificio ahí todo ahí este lujoso ahí todo en esta en esta colonia que dicen que creo que es de extrema pobreza Lomas de Chapultepec ahí ¿cómo le va a hacer Javier Duarte para pagar lo que le pide la justicia? ¿cómo pagará la multa? ¿cómo pagará sus abogados? ni modo que con lo que le queda de su rancho las mesas allá en Valle de Bravo en el Estado de México ah si la condena es confirmada en todas las instancias Duarte tendría la posibilidad de reclamar su liberación el próximo año en octubre del próximo año según la ley nacional de ejecución penal que contempla para este tipo de casos la libertad bajo supervisión cuando el sentenciado es el caso de Javier Duarte ya cumplió por lo menos el 50% de su castigo la justicia en México